Aniversario del fallecimiento del ex gobernador, en este caso Campos, y la verdad que con todas las cosas que ha hecho por la querida provincia y además que su reto quiso que él, que descansaran acá en la ciudad de Ushuaia, todo lo que ha hecho y ha significado por la provincia en este caso, pensando en futuro para las futuras generaciones. La verdad que ver todo lo que ha hecho y pensando en el futuro de las cosas y todas las cosas que ha hecho, la verdad que... En lo personal, felicitarle toda la obra que ha realizado y esto conlleva a que las futuras generaciones sigamos pensando en cosas hacia el futuro para nuestra querida provincia, ¿no? ¿Cómo se vivió este acto en conmemoración? ¿Las palabras que leyó la hija? Mira, ante todo muy emocionante. La verdad que escuchar las palabras expresadas, bueno, en este caso Mecha no pudo venir por asuntos particulares, la hija es la que vive en Córdoba y la verdad que más allá de que todos los años ellas siempre saben estar acá en la ciudad, es muy emotivo que la provincia le rinda homenaje, ¿no? A una persona tan querida y más teniendo en cuenta de los antiguos pobladores, ¿no? Que siempre han pedido por él para que gobierne esta provincia y la verdad que es enriquecedor todos estos testimonios que dan los viejos pobladores, en este caso también, ¿no? Para los más jóvenes por ahí, ¿qué nos puede comentar de este exgobernador? Bueno, el exgobernador Campo, que fue un gobernador que fue un personal militar, un capitán de la bio, y vuelvo a reiterar, todo lo que ha hecho por la provincia y la verdad que se toma como valores, y más teniendo en cuenta que fue un hombre, en este caso, de la Armada Argentina, que tiene este asentamiento acá en la ciudad, la verdad que aquellos marinos que han forjado el resurgimiento, digamos, de nuestra querida provincia, y bueno, esos son estos valores que debemos y debemos llevar de nuestros pasados, ¿no? En este caso, del gobernador, ¿no?